La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por quien se te alabaré Eres todopoderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por quien se alabaré Eres todopoderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú